Arturo el de Culiacán Fuiste un hombre de virtudes Como un gallo de espolones No tolerabas mentiras Ni mentiras ni abribones Tal vez por eso vivías Siempre alineando cabrones Como jefe de las plazas Tú fuiste considerado Como eras niño travieso De blanco era tú cansado Recuerdos de aquella super El viejo te había heredado El imperio Beltrán Leibán El tío fue el ayudante Como todo un alpinista Tu meta llegara grande Por lo que les dio la vida Por eso fuiste importante Fuiste el hermano mayor De aquellos seis caballeros Hombre valiente y sencillo Como todo un gran guerrero Prometí morir peleando Te los dije y lo reitero También santo de la palma Que yo sabio eras nombrado Pa' tu gente eras marquitos Como el barba safodado En el mundo en que vivías Te llamaban licenciado Como jefe de las plazas Tú fuiste considerado Como eras niño travieso De blanco era tú cansado Recuerdos de aquella super El viejo te había heredado Comenzamos compadre pues